Durante un conversatorio con organizaciones defensoras de derechos humanos, la eurodiputada Alicia Holmes reconoció la limitación de la Unión Europea ante las violaciones a los derechos humanos que ocurren en países como Nicaragua y Venezuela. Europa tiene que aprender a hablar el idioma del poder. Hay que utilizar todas nuestras fortalezas, política de comercio e inversión, poder financiero, presencia diplomática, la capacidad regulatoria y los instrumentos de seguridad y defensa para tener un impacto geopolítico y conseguir nuestros objetivos políticos. Y uno de los más importantes es, sin duda, el respeto de los derechos humanos en el mundo. Uno de los grandes obstáculos institucionales que hay que sortear es la norma de la unanimidad. Todas las decisiones que tengan que ver con política exterior y seguridad están sometidas a esta norma de la unanimidad y, por tanto, si un solo Estado miembro de la Unión Europea está en contra de una decisión, aunque los 26 restantes estén a favor, puede bloquear una decisión común. Y como europeísta que soy, creo que la norma se tendría que sustituir por el voto, quizás, de mayoría cualificada, porque si es posible que este mecanismo se utilice para áreas políticas tan significativas y sensibles para los Estados como el mercado común o la acción climática, ¿por qué no lo puede ser para la política exterior? Pero, bueno, la verdad es que, siendo realistas también, va a ser muy difícil eliminar al completo la norma de la unanimidad. Por lo tanto, una propuesta del alto representante es que, al menos en algunas temáticas de la política exterior, como es la defensa de los derechos humanos a través de las declaraciones oficiales y sanciones, se puedan tomar las decisiones por mayoría cualificada. Y es una idea interesante que, a la vez, desincentivaría los constantes bloqueos de algunos países en materia de política exterior. Este es el gran debate sobre la capacidad de la Unión Europea de ser un actor global poderoso e influyente. Y en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa también se va a debatir. Y creo que es muy importante para la defensa de los derechos humanos en el mundo porque conseguiríamos una capacidad de la Unión Europea mucho mayor para presionar a quienes violan a los derechos humanos, como han sido los casos que se han explicado anteriormente. La europarlamentaria, sin embargo, asegura que, en la medida de las posibilidades, se ha trabajado en acciones que permitan apoyar a la solución de la crisis sociopolítica de nuestro país. Y desde los socialistas europeos creemos que la Unión Europea no puede renunciar a su responsabilidad global. Por su historia colonizadora debe tener, debe asistir siempre a los pueblos del mundo para ayudar en lo que se nos pida. Y lo tiene que hacer defendiendo los valores fundacionales de la Unión, que son democracia, derechos humanos, libertad, paz, solidaridad. Solo así recuperaremos la credibilidad y seremos un actor internacional todavía más influyente. Marcos Medina, Noticias 12.